Hola amigos, les habla su amigo Superastro, aquí en Plaza San Juan, los invita cordialmente a que vengan a comerse una rica torta y recuerden que es una invitación y una competencia, y si se la acaban en 20 minutos, es gratis, la famosa torta Superastro especial vengan, acompáñenos y veo un momento agradable este domingo que viene con nosotros Octagon y su hijo van a estar aquí dando autógrafos, tomándose la foto a petición de ustedes para saludarlos y a estar contentos Amigos Superastro los invita